Y nosotros nos vamos ahora con nuestro compañero José Calvo que nos va a hablar de ese reventor, esa impresionante tormenta que cayó en Logroño con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Pues lo sucedido ayer en Logroño se denomina reventón o frente de racha. Se trata de vientos muy potentes, muy fuertes que se asocian a fenómenos convertivos. En concreto a este tipo de nubosidad muy desarrollada que origina las tormentas. Son fenómenos locales que tienen una extensión limitada y también son de corta duración. Ayer se alcanzaron rachas de 100 kilómetros por hora y todo es debido a la presencia de una vaguada de aire frío en capas altas que junto al calor acumulado está inestabilizando mucho la situación. En las próximas horas va a seguir el ambiente tormentoso, de hecho estamos en aviso amarillo por riesgo de tormentas en toda la región y ya a partir de mañana parece que el tiempo tiende a estabilizarse con temperaturas que se van a mantener más agradables que las que tenemos hasta ahora tan calurosas. Hasta mañana que hablaremos del tiempo. Y nosotros nos despedimos ya, pasen una buena tarde, volveremos mañana a las 4 en Conexión Río. Adiós.